Antes de entrar a estudiar, tenía una idea. Se llamaba No Soy Creativa. Era de esas ideas que te hacen dudar. Hasta que me di cuenta que no era la única que la tenía. Entonces, decidí estudiar una carrera creativa y ¡boom! Desde ahí, vivo de mis ideas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a TULUXLOTREC.EDU.PE y descubre tu peor idea. Donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Estudia en TULUXLOTREC.